...ha tenido que hacer lo que es Cataluña, bueno, ya sabe usted lo que está ocurriendo, con la sanidad, sobre todo, también algo con la educación, si se quiere aplicar una política de austeridad, esos hospitares más o menos... Torre Nueva. ...conciente, ya, por la propia administración, voy a seguir con los políticos que vamos a utilizar con la responsabilidad de estas, necesariamente habrá que hacer, por ejemplo, si estábamos ya en la administración, porque en el trámite de las instituciones, no debe implicar los hospitales. Muy bien, Ignacio Diego, presidente del Partido Popular de Cantabria y futuro presidente de Cantabria. Muchísimas gracias por estar esta mañana en la serie, suerte. Gracias a ustedes, buenos días. Que tengan un buen día. Bueno, pues hemos escuchado dos voces, de dos presidentes, de dos colores políticos, en circunstancias muy, muy distintas. Guillermo Fernández Rara ha salvado a los pueblos, porque es verdad que sigue habiendo una mayoría de izquierdas en Extremadura. En Cantabria desaparece, vamos, desaparece. ...pasa a un segundo plano de las figuras que más alegrías, el tono de divertimiento y de otro tono también nos ha dado, que es Miguel Ángel Rebella. Y por lo tanto el Partido Popular consigue finalmente esa codiciada plaza por la que venía pugnando hace tanto tiempo. O sea que esa es otra noticia destacada. Miguel Ángel Rebella y los socialistas cántaros, que han perdido bastante. Esa es una plaza que Rubalcaba trabajó mucho. Es una plaza donde ahora la diputada era Alcántaro, el de Miguel Rebella, y va a aguantar y también le ha arrastrado el suma. Y por cierto, yo a ti sentiría solamente una cosa. Las finanzas cántabras son de las que menos mal están. Es decir, o sea que seguramente que también tendrán que haber... En esa línea que planteaba Carlos, yo creo que hay un escenario que nos puede dar alguna pista de lo que puede pasar de aquí a las generales, que es Galicia. Frejó ganó las elecciones hace dos años, lleva dos años ya gobernando la comunidad autónoma. Ah, para, para, para. Ha tenido que ajustar una dirección y otra y el PSOE ha conseguido aguantar relativamente bien. Lo cual no se ha hecho un escenario que se puede producir, que es el siguiente. El gobierno central ya ha hecho los ajustes, ya ha hecho los recortes. Los recortes sobre la semana tienen que hacer en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Y ese discurso unilateral de culpar únicamente a un gobierno, la estrategia que, por ejemplo, ha seguido Feijó en Alicia, tiene fecha de ocasión desde el punto de vista electoral. Y conduce, digamos, a un resultado más equilibrado. Con clara ventaja del Partido Popular, pero no va a ser. Sí, probablemente, por sí, ya veremos, ¿no? Porque al final la deuda mayor, la deuda central del Estado, no de las comunidades autónomas, uno no sé cómo jugará eso. Pero yo quería hablar sobre Extremadura, que se ha producido, bueno, paradójico y muy interesante. Y es que el ascenso de Izquierda a Uribe, que ha reconocido el PSOE en toda España, le ha beneficiado hoy. A 200 metros, entre a la rotonda y tome segunda a la derecha. Entre a la rotonda y tome segunda a la derecha. Bien. Pero para que no es un hombre de transición. Para que no es la solución a los problemas del futuro del PSOE. Partido Socialista necesita hacer, yo no lo tenía, que para la transición bastante grande es lo que les ha llevado a esta situación, que hay mucho más que... Siga 2,6 kilómetros y entre a la rotonda. Siga 2,6 kilómetros y entre a la rotonda.